Porque tú me faltas No tengo tu boca, no tengo tus ganas Y por más que intento, ya no entiendo nada Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno Esta lejanía duele cada día porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas Y por más que intento, ya no entiendo nada De esta vida loca, loca, loca Con su loca realidad Que se ha vuelto loca, loca, loca Por buscar otro lugar Pero le provoca este sufrimiento Y no me abandona porque a mí me toca Esta vida loca Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno Esta lejanía duele cada día porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas Y por más que intento, ya no entiendo nada De esta vida loca, loca, loca Con su loca realidad Que se ha vuelto loca, loca, loca Por buscar otro lugar Y por más que intento, ya no entiendo nada Y es que a mí me toca Esta vida loca Que se ha vuelto loca, loca, loca ¿Quieres la verdad? ¿Quieres la verdad? Mira, la verdad